¿Has cogido internet para todo? Hey, yo he puesto dos. Yo he puesto una. Vale, esa hay para todos. Mira, tengo la cámara buena. Es Mary. Que habla con todos. Sí, es un Pokémon. Es el Moodsdry. Te joder. Yo me piro. ¡Que te calles! Puedes callarte. El hueso. ¿Quién tiene la cámara de fotos? Yo no. Yo no. Joder, sois... Sois gilipollas, ya lo digo yo. Sois gilipollas. No cojáis el hueso, anda. ¡Hijos de puta! ¿Quién lo ha cogido? Pues el tonto. Pues el tonto. Que no se sigue ahí. Como sea la negra, la reviento. Le desinstalo el juego de una hostia. Círculo en el sótano. Círculo. Vale. Bien, ya tenemos para jugar. Círculo de invocación. Están en el garaje. ¿Quién? La negra. Ah. ¿En el garaje o abajo? Garaje, porque hay... Eh... Orbes. Orbes. Pues espérate que pongo la estructura. Aquí en el coche. Por el momento, MF1. No entro culo, MR1. ¿Y si encendemos el círculo, sí o no? MF2, se ha saltado la alarma del coche. Sí, encéndelo. Espera, que te doy el mechero. No, 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 yo no lo entiendo. No, sí, lo que haces es invocar las... Si encendes las estas. Sí, pero te mata, ¿no? No. Eh... Está un segundo quieto ese, pero se le puede sacar la foto. Ah, bueno. Eh... Pero luego empieza la cacería. Meten por culo. No, la agueta tocó. Hacedlo vosotros. Vamos a poner... ¿Al círculo? ¿Al círculo? Sí. Y a... Y a tu culo también. Deka, hay aquí un círculo satánico de esos. medio siglo más tarde eran positivas por ahora con el mechero tienes que encender las 5 más pisadas con demasiadas al cabrón qué cabrón la se está encendiendo ya ha cerrado la puerta va para arriba yo me he escondido me mata son unos cerdos sin avisar sin avisar ni nada hijos de puta me he librado chaval qué cerdos me he librado, me ha abierto hasta la puerta y el culo también no, solo a la puerta ha ido para abajo, va para abajo pero está atravesado no, no me ha hecho nada o sea, me ha abierto la puerta y he intentado como entrar me he escondido en las taquillas ha cerrado los plomos ya ha terminado la cacería no sé, dímelo tú ya no me muevo hostia puta voy a ver la puerta que sí que le dice foto gilipollas sí, ha terminado estaba la negra afuera esperando en la puerta sin abrirla es que qué hijo de qué hijo de puta eh, Tijeko tienes la corredura al 2% ¿quién? Tijeko el Eñeko y sí le le hice foto, eh o sea que ha pasado por el censor sí, no te jode ha pasado delante de mi puta cara tú, apaga la luz del sótano, anda me ha quedado tú bobo apaga la luz del garaje, anda pero si no hay nadie abajo sí, la negra no, no, que la negra la negra estaba adentro había, había orbes o no hay orbes, hay orbes vale, eh temperaturas no sabemos no sabemos pero pero las tareas las hemos hecho sí, sí, sí las hicimos de golpe tú, negra vete a encender la puta luz no estás dando vueltas es que no haces nada tío yo te dejo para abrir a encender voy a mirar a ver si hay escritura es que es lo que hay que ir mirando cabrones no, no, no no lo enciendas tú no, no sobre todo sin avisar hijo de puta es que qué cabrón es que hay que ser cerdo, eh lo enciende y se queda callado y luego hostias que está atacando no sé qué y fue como eso lo ha dicho el otro hijo de puta ya, pero sois uno cabrón esto, dos que venía detrás de mí, tío pero tío no hubo idioma de llantos ese es el que hablas tú cabrón a ver no son temperaturas heladas así que puede ser Vansy yo creo que es Vansy a ver te ha bajado la cordura cero pero volando, eh y mira como como tienen los demás la cordura o sea se ha estado solo claro por eso por lo que digo pero es que no me ha hecho nada pero porque he intentado entrar a la taquilla y no podía y se ha tirado o sea he intentado entrar como a la taquilla como tres veces porque me ha abierto la puerta de la taquilla y no se la abrió ella acaban de romperse la ruptura y este ha estado aquí encende poner los plomos tío y alguien venga al garaje no, aquí ha roto la bombilla ha roto la bombilla ha roto todo ha pasado por aquí de hecho mira ha hecho cuatro pisadas de hecho no sé ni cuánta cordura me queda 45 por el culo que va a ir ahora pues listo ahora repito se llama ahí tenéis una cámara de fotos pero la foto de fantasmas está hecha ya la hice ya al garaje pasa todo está conmigo está conmigo casa 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 es que nos faltan pruebas cabrones escritura escritura no no ha escrito y mf como mucho ha subido 4 mf5 no era mf5 pues tiene que ser dots y ultravioleta ha estado tirando cosas así que a lo mejor si que es ultravioleta una bombilla yo creo que a lo mejor con la linterna no la jugamos avance directamente o que tienes algo que perder de hecho hemos hecho todas las putas tareas la primera que hacemos todas las tareas por una parte yo creo que si que ha sido dots por una parte porque yo el dots lo tenía puesto en la puerta y se le veía perfecto todo por una liada de un cabrón que no habla enciende el círculo y se la pela yo estaba bajando al sótano y justo estaba terminando de encender la última pues imagínate que gracia me ha hecho y yo y yo estoy saliendo del garaje y veo a la gilipollas subir y es como what? ¿lo habéis hecho hijos de puta? y puto sucio que ya ha intentado entrar a la taquilla dos veces venga pues marcar vans y vámonos voy a tomar por culo nos la jugamos ay madre mía es que vaya liadas ideas de bomberos cabrones y además tiene razón es que es que poderle es poderle tienes razón tío mi punto mierda es un caca si pero pero mira 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 es lo que hemos ganado como sube el nivel 10 mi personaje yo menos porque como es que no 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 Gracias por ver el video.